Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres de Emprendedoras. El día de hoy, viernes 7 de septiembre del 2018 en nuestro segmento de Mujer Emprendedora, específicamente en nuestra sección de espiritualidad. El tema que vamos a hablar es, ¿te conectas con tu voz y tu fuerza interior? Y realmente es un tema muy interesante porque como mujeres, como madres y sobre todo madres de emprendedoras, cada día tenemos que batallar con varios retos de diferentes ámbitos, ya sea en nuestro hogar o en nuestros emprendimientos, en nuestro hogar con distintas dificultades, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, temas económicos en el hogar, también temas económicos en nuestro negocio, el liderazgo, que las finanzas, que las ventas, que las compras, todo ese cúmulo de cosas que cada día debemos manejar, hacen que nuestras emociones o nuestros sentimientos o nuestras percepciones vayan cambiando con el tiempo. Hay una subida y una bajada. Hay veces que podemos sentirnos felices, victoriosas, alegres, triunfadoras, y otros días nos sentamos tristes, fracasadas, negativas, pesimistas, en fin, con mucha vibra negativa posiblemente, pero el conectarte con esa voz, con esa fuerza interior que fluye dentro de cada uno de nosotros, va a hacer que nos mantengamos equilibradas, que no perdamos la visión de nuestra vida, que no perdamos perspectiva de las cosas importantes de nuestra vida, y que sobre todo siempre proyectemos esa estabilidad, ese equilibrio, esa energía, esas ganas, de ver de manera positiva la vida ante cualquier reto o adversidad. Eso también va a ayudar a que nuestros hijos puedan aprender de nosotros a través del ejemplo y ellos también puedan crecer como seres humanos enfrentando una vida cada vez más con retos y desafíos. Recuerden que ante cualquier dificultad, ante cualquier disyuntiva que nos sepan hacer, el conectarse con esa voz, esa fuerza interior que está dentro de ustedes, va a hacer que salga esa respuesta que está dentro de ustedes. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, muy cortito. Si quieren escuchar más, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. Invito a que visiten katiaman.com, donde próximamente habrán los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Así que que descansen, ya es viernes a descansar y a recargar esas energías, a conectarte con esa fuerza y esa voz interior que está dentro de ti y que te va a llevar a flote este fin de semana. Y como un nuevo hábito también, las veo el próximo video este lunes que viene. Un abrazo, bendiciones. Chao.